hola que tal pues aquí estoy yo con el dark souls 2 que voy a matar a los jefes de esta zona que ya toca ya tocaba vamos al lío a ver si caen bien con la tormenta de fuego los perrucos estos el primer plano de la causa es el lobo este porque si me da un bocado a paso ya adiós bueno que me he hecho la pota a la vez ven bonito este ya tocaba no se os acordaréis en el capítulo anterior que vine pero lo tenía todo lo tenía todo bugueado los bichos no me atacaban, yo no podía atacar no se, una cosa super rara ni reiniciando la play, ni jugando offline, lo probé todo y dije pues nada, me voy a ir por otra zona juego en otro sitio del juego, en otro mapa y a ver si más adelante se desbuguea y tal, y si he venido hoy y los bichos no he visto que me atacaban y tal digo pues voy a matar al al jefe este que ya toca y nada, pues acabo de soltar aquí una rayada, que pa' qué, pero bueno a ver y este ¿por qué viste tú aquí, humana? tu treason no irá sincronizado jolín jolín abandonar tu juramento y no iré al rey rata no, no, para qué para qué no, paso cholín cholín que no ha acabado conmigo el ratón bueno pues nada no me dice nada nuevo pues vivo de ahí bueno, ya que estoy voy a matar aquí también a esta gente a ver vente pa' acá vale 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 pues me voy a ir a la a la hoguerita pues nada más chicos y chicas que espero que os haya gustado el vídeo que podéis suscribir a mi canal dejad vuestros comentarios y deciros que muchas gracias por verme y que nos vemos en la próxima partidita hasta pronto adiós chau 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 Gracias.